La conocí porque me pidió una foto, no me viste el cambiamos Nunca nos contactamos hasta que tarde en la noche un día me llamó De ella comenzó hablándome, que lleva tiempo ya sin novio Tu tema me brinco pa' otro y no se pudo contener Es fanática de lo sexual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ya escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imagíname lo que estás haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imagíname lo que estás haciendo, eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Oye mami ya no hablemos por el teléfono, dime donde encontrémonos Tengo ganas de hacerte vivo, en esta noche soltémonos La madre madrugada tan caliente como siempre, me ha dado una manera que ni yo me prefería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en ese día Es fantástica de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, si escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que estás haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le dijo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que estás haciendo, eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría Lo que le gustó cuando ella me llama, cuando me anda a través de la cama Ponemos de deseo hasta me echa pierdo, que su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa de pasmos De hecho se amanezco un día, de como lo prefería Con fregustis y tía, hasta que en su juego me envolvía Ganática de fezo mamacita, tengo lo que tú quieres, dime si necesitas No quito por quitarte la ropita, así que me es bonita Yo sé que no eres un titaná Ganática de fezo mamacita, tengo lo que tú quieres, dime si necesitas No quito por quitarte la ropita, así que me es bonita Yo sé que no eres un titaná Es fanática de lo sexual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Yo, yo Y sentime algo y plan B Nicky, 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 Jack En el Love and Sex Love and Sex This is the remix De la pista Fino como el gay Ya tú sabes cómo va Con el dúo del sex Saca White Black Yerón de Cows Oye, mina Mimmo con Conquimo con él Plan B, Plan B Plan B, Plan B ¡Gracias!